Cande, para preguntarle muchas cosas, si va a estar o no en el bailando, en qué anda su corazoncito, que después les voy a contar, y también cómo se siente de salud. ¿Se acuerdan que vos le preguntaste a Marcelo, su papá, cómo la acompañaba en estos altibajos que a veces tiene y que también le pasan a muchas chicas y sobre los que ella también siempre da su testimonio para ayudar? Vemos la nota. Cande, ¿cómo estás vos, en lo personal? Yo estoy muy bien. ¿Sola? Estoy sola. Sí, estoy sola. ¿Tardó la respuesta? Tardó, ¿no? Sí. No. Chile ahí. ¿Solo en España? No, en España tuve unos cruces con Cot y obviamente trabajé con él la canción que voy a sacar. Tenemos una canción que vamos a sacar seguramente más adelante o no. No, depende, bueno, de cómo siga todo, pero tengo la mejor con él, ya lo dije, me crucé y nos queremos mucho, sentimos mucho amor el uno por el otro, pero por ahora nada. En las últimas horas se habló... No me encajes más novio, por favor. ¿Te molesta, te espanta a otro? No, no, no. ¿Te espanta posibilidades? No, pero viste cuando ya te vende la mano con él, ya estás casada. ¿Habló por esta sobra de una posible reconciliación con Cot y? Yo creo que, a ver, reconciliación a nivel pareja? Sí. No, a nivel humano estamos ya re reconciliados y está todo más que bien. A nivel pareja todavía no sé, no sé. No, no sé. Lo dejo recontra abierto. Y se lo dejo a su criterio. No sé, no sé, ni idea. Quedaron las cenizas. ¿Viste cuando no sabés? Quedaron cenizas. Y bueno, sí, no sé si cenizas, pero tuvimos una relación larga, muy intensa y bueno, nada, no es tan fácil a veces, hay que hacer un duelo y bueno, nada. Vamos a ver qué pasa. Vivo el día a día. Estuvo, se va divina ayer. Divina, es linda. Esto fue en el evento de Puli de María, en la inauguración de su zapatería, ¿no? Porque es una casa de zapatos, de botas maravillosas. Y habló de todo, la vi como un buen semblante. Sí, se la ve bien. Se la veía muy bien. ¿Era de día? ¿El evento o de noche? No, de noche. Ah, no, por la gafa. Sí. ¿Viste cuál era el look? Está bien. Se usa. Se usa. Está como grande. No, lo que quería agregar es que yo hace unos cuantos días le había escrito a Cande, le digo, ¿y volviste con Coti? Bueno, no me había contestado. Y hoy, justo a la mañana, Cande, si estás ahí, me pone como un emoji, como diciendo, bueno, la tercera es la vencida, que volvieron a estar juntos. Entonces, lo que creo es que ella no lo termina nunca de confirmar, o no lo dijo ayer en la nota, si volvieron, o sea, Coti y Cande están juntos de vuelta. Es porque me parece que quieren ir de a poco y que no quieren estar tan expuestos como estuvieron antes, porque se acuerdan que en muchos lugares hablaron cosas sobre él o como la trataban, cosas que, en definitiva, digamos, yo no sé dónde se filtraron, pero que en un momento manosearon, me parece, el vínculo que ellos tuvieron alguna vez. Entonces, creo que va con pie de plomo, pero lo cuento porque se lo pregunté directamente para saber si habían vuelto o no y volvieron. Y aparte se la había vinculado a ella con un chico uruguayo también. Ella estuvo con él. Estuvo, me parece, tratando de hacer otra historia, pero está enamorada de Coti. Lo que supimos de Coti en su momento, de cómo había sido la relación, ¿lo contó ella o no? Me parece que... No, sí. Salió información, digamos, errónea. Ella en sus redes hizo descargos. No, 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 no dije que fue esa errónea. Lo que digo es que en un momento fue como que la pasaron mal, pero bueno, ahora están juntos de vuelta. Me encanta.